Para que el crecimiento económico del país sea sustancial, se necesita que supera las estimaciones presentadas por el Banco Central de Honduras de casi un 4%. Y la industria sin chimenea podría ser una opción, ya que tiene los márgenes más grandes de desarrollo financiero en el país, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras. Están hablando de 3.7 a 4, necesitamos crecer mucho más al ritmo que lo hace el turismo, el turismo estamos creciendo al 10, 12%, te imaginas si el resto de la industria pudiera crecer a eso, si no crecemos a un ritmo de 6, 7% vamos a estar estancados, yo creo que Honduras lo puede hacer y el turismo es un instrumento de desarrollo económico que te permite crecer a un ritmo más grande, pero hay que apostarle a eso, hay que convencer a la gente, eso requiere buena infraestructura, servicios de calidad, seguridad, tanto personal como jurídica, para atraer inversiones. Honduras puede crecer arriba del estimado porque existen condiciones que podrían impulsar esas cifras, como la industria textil que proyecta generar 300 millones de dólares adicionales en 2016, y a su vez este sector es uno de los que más genera empleo tanto directo como indirecto. Pero si veo perspectivas positivas por lo menos por el lado del sector textil maquilador, es un sector dinámico, esperamos crecer no menos de un 5%, en 2015 la inversión en el sector anduvo alrededor de los 300 millones de dólares, esperamos al menos 300 millones adicionales para 2016 hay algunas inversiones en marcha. Yo considero que sí, es un crecimiento de 3.5, 4, no es que es pequeño, pero sí es insuficiente para enfrentar la magnitud de los problemas de desempleo alrededor de 2.2 millones de personas o de pobreza, alrededor del 64%. El país necesita crecer arriba del 7% para que este crecimiento económico sea significativo. Es por eso que los representantes de estos rubros piden al gobierno prestar mayor apoyo para lograr una mejora en la economía del país. Desde Notifidel le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó De Llerita.